Ya, estamos listos acá recorriendo el parque Bosque Vigo, la Astarria. Voy a abrirme el casquito, a ver qué va. Shhh, está brígida. Oh, está brígida, está bajada. Vamos a bajar así nomás porque andamos hoy día con precaución. No queremos arriesgar nuestra integridad. Ahora sí, estamos listos a bajar. ¡Fío! 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 Tampoco de cadena. Sendereo básico. Baja dificultad. ¡Oh! Igual no está tan básico, ¿no? Para este tipo de bicicleta. estamos acá en la zona de skills del parque bosque vivo las tarrias esta es zona para principiantes senderos básicos que en bajada deben ser muy entretenidos en estos momentos como subía aquí está un poco fuerte está su vida al parecer no puede subir no se pudo hermano y aquí parte allá buena aquí nos tiramos hay un saltito dos altitos y el que quiere evitar saltito pero yo te sigo voy a sacarle un poco de aire nosotros bajaremos por acá una lagartijita mira y ahora vamos nosotros por donde se habrá ido juaneque estira por acá es mejor la pista al lado parece es mejor la de al lado aquí también tiene otra salida a la pista por acá para llegar aquí y dar la vuelta vamos a ver si hay un juaneque por acá vamos a ver si hay un juaneque por acá vamos a salir por acá entonces vamos a ver si hay un juanque por acá Gracias.